FEMSA está ofreciendo oportunidades de empleo formal a refugiados, todo esto a través de un programa de inclusión en colaboración con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Se está impulsando la integración económica y social de estas personas y José Antonio Fernández Carvajal, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, comentó que como empresa responsable se deben ofrecer oportunidades a migrantes y refugiados porque al contratarlos y capacitarlos se añade valor a colaboradores, a los consumidores y a las comunidades.